...cae... ¡Bum! ¡Oh! ¡Origo! ¡Está un acerte! ¡Hay un montón de golpes! ¿Origo? ¿Yo traigo anorme de dispara? ¿No? Porque si no traigo anorme de dispara me meto un tiro ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ya está hecho! ¡Origo! ¡Hay una persona! ¿Qué hace éste? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué inmortal! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Va a recordar el planeta entero! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ah! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eres inmortal! ¡Eh! ¡No al toque nada! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! Esa es una foto el nombre de este tipo, pero ya... Sí, pensaba... ¿Cómo se llama? ¿Lo viste, papi? ¿El tipo se teletransportó? ¡Demándale! ¡Denúnciale! ¡Ah! ¡Leile d'oja! ¡Leile d'oja! ¡Leile d'oja! ¡Leile d'oja! ¡No! ¡No!